Papo y Tifo Estamos aquí en Espacio LOL En la noche del año 19 de septiembre Hoy se casan Juan Pablo y Nadia Y esto es toda la cobertura de la fiesta Porque esto es Crazy TV Estamos aquí con... Elena Elena Elena, una vueltita por Dios Estás hermosa Diosa total A mí me dieron vergüenza Elena, ¿Tenés algo para decir en esta noche tan especial? Sí Se casó la nena Esta noche van a morir todos Y lo que tomen es estas tres preciosuras ¿Cómo te llamás? ¿Tú, tú, tú, tu nombre? Ana ¡Cállate, idiota! Ana, y tenemos a... Chicas, ¿se vienen preparando hace cuánto para este evento? Tres días ¿Tres días? Ah, genial ¿Vos? Tres días Las olas y el viento Se durmieron todos tres días Yo lo he hecho haciendo directas de un año para una boda que tengo el mes que viene Les voy a hacer una pregunta ¿Van a llorar? ¿Van a bailar reggaetón, bachata? ¿Cuál es la especialidad? Todo 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 El combo El combo Y escúchame unas cosas Te quiero decir ¿Es verdad que vos a las 5 de la mañana tenés preparada una coreo muy jugada? Sí Boluda, boluda, boluda ¿Qué tan alto que me tengo que hacer, putita de pie? Claro Una pregunta Y una pregunta así como ¿A la hora de la música? ¿Cucharita o cucharón? Cucharita y cucharón ¡Ah! Bienvenido Que romántico Esta noche se la repongo Estamos acá con Ruth y Pepe Dos personajes muy queridos por la familia ¿Cómo andan? Muy bien Escuchen ¿Es verdad que tienen preparada una coreo de salsa y bachata para la pista de baile? No No sé Quizás es sorpresa Bueno, es como un buen poquito se va a tomar hoy Quiero vino Todos los que pueda Todos los que pueda Muy bien Lo va a llevar a usted a casa Sí Gente grande Gente grande No son las simonitakis Esas son las amigas de Nadia ¡Hola! 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 ¿Cómo les va? ¿Cuántas es que se vienen preparando para este evento? 14.000 años ¿Cuántas tienen ahí? 36 36 años esperando esta noche Chicas, llegó la noche ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Disfrutar, llorar, reír Comer Comer Toma, comer Toma, comer Toma, comer ¿Hicieron dieta para esta pista? Hace dos días que no come Hace dos días que no come ¿Cómo es eso? Uy, está más buena que vos Uy, sí, sí Toma, toma Florencia, hace dos días que no come ¿Te está de no desmayarte? No, no, no Primero como algo Tengo que tomar Perfecto Yo a veces me pregunto si esta mina es o se hace Llegaron los dos artistas más ganadores de todas las películas del mundo ¿A quién le dedican este premio, chicos? Mi nombre es para mí Lo dedico a mi sol A Nadia A Nadia A Nadia A Nadia, a Jota Jota Ah, mamá Digo, ¿qué se casó con otro novio? No, 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 no sabía No, le dicen Jota Ah, baja de tanta dulzura y amiguita Me dan náusea y vómito Ah, menos mal Mirás y Ay, Dios, Dios, qué desgracia Casi me casas y digo Me equivocé en el casamiento ¿De qué rayos está hablando? Ah, por favor Una mano, no vuelves Uuuuh Como acá Estamos con Natalia Claudia Y yo soy señor Maida Las chicas están como locas Muy temprano Se han juntado Se han peinado todas juntas Pues vaya que tenía un plan Bu, 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 bu Papá que decí que le dieron y sacaron el cuero a la fila Ah, mamá Tiene, no sé por qué Estoy dudando No, no lo podemos creer Se acerca, estás llegando Estás afilando para la puerta Te estás yendo a escapar Escúchame, ¿vas a fumar tu pucho? Sí No, no No, no No, no Todo eso, escúchame ¿Estás nervioso? ¿Usted siempre está en serio? Ah, ya me imaginaba Usted es el que va a encarar en la locomotora del triacito Pepe, pepe, pepe ¡Cumple! ¡Laya! ¡Laya! Una cortita Uso todos los brillos La tía Ahora estamos con la tía La tía del novio La tía del novio ¿Y él? El tío El tío, no, no Es el padrino Escúchame, ¿qué pasa con ustedes? 35 años 35 años ¿Cuál es el secreto? Es mucho para esa cabecita ¿Qué? 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 ¿Les quieren dejar el mensaje a los novios? Que sean felices, que la pasen muy bien, que disfruten de la vida Estoy bastante conectada, el micrófono me va a hacer que entregar Es el tipo más torpe que he conocido Adelante, ¿cómo están? Que Luquete, Verde, Esperanza ¿Cómo andás? Bien ¿Quién te vistió esta noche? Yo, la vestí ¿Y vos la vas a desvestir? ¿Qué pasa por ustedes? Ya no voy a casar así Ah, menos dos meses Así que están felizmente casados No, 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 no Escuchame, no, si es un bello es aniversario Ya te lo olvidaste y ya está todo mal No mientas, lo tenés chiquito Hay muchas chicas que te están denunciando ¿Para tanto te parece? Sí, te están denunciando porque dicen que sos el otro jugador All the night All the night, todas las noches, claro Bueno, así que escondete porque si te agarran te revienten Dale, dale Este es un payaso Sí, está haciendo la entrada triunfar, la entrada triunfar La más linda, la reina de esta noche Tiene cara de chucho, tiene cara de chucho, marucho ¿Cómo está Nadia? Estoy bien, estoy bien Creo que estoy bien Escuchame, toda tu familia, gotas de vino Gracias Que le dan ¡Ay, mi mamá! ¡Qué chucho! 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 Lo mejor que la jalera no esté todo bien Y que, bueno, que la pasen bomba Y que felicidad Que estoy muy nerviosa más que la novia Ah, muchas gracias Chau Esta es toda la cobertura de la noche del año Este es el casamiento de Juan Pablo y Nadia Hicimos toda la cobertura Los vestidos, los peinados, los invitados Esto es CRECY TV